Hace otra cosa, el estilo musical Taka Goofy no existe. Taka Goofy se ponía en los discos de Jamaica por el contenido de las letras de los cantantes del Toasty. Toasty es lo mismo que decir rap en Jamaica. El Taka Goofy significa robar. Es como cuando tú compras un disco y dice que ese disco es un disco de cansa rap, ya sabes qué contenido tiene. Esa bauta, los finilos decían Raga Goofy no por el estilo de la música, sino que era reggae hecho por gente que robaba. ¡Baltrón! Toma un ejemplo rapaz de cómo se hace fuerza con el tope.